El expresidente municipal de Chihuahua podría ocupar nuevamente un cargo público. De acuerdo a versiones periodísticas, Juan Blanco sería parte del gabinete de María Eugenia Campos y estaría cercano a la toma de decisiones en cuanto a las concesiones estatales. Fue acusado y detenido por el delito de cohecho y de fraude y está vinculado por actos de corrupción.